¡Alza! ¡Alza Jesús! ¡Alza! ¡Alza Jesús! ¡Alza! ¡Alza Jesús! ¡Llamos, Señor Jesús! ¡Ten más amor y manos de cruz! ¡Vol y a muerte en eternidad! ¡En nombre de Jesús nuestro muerto hasta! ¡Alza! ¡Alza Jesús! ¡Alza! ¡Alza Jesús! ¡Alza! ¡Alza Jesús! ¡Alza! ¡Alza Jesús! ¡Alza! ¡Llada dos un tu mahalaba! ¡Llada su nombre ta'eleva! ¡Van preparaba su gloria va! ¡Viene a su canto felicidad! ¡Llamos! ¡Llamos! ¡Llora de Dios! ¡Llamos! 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 ¡Vamos a ver!